Oferta de empleo por medio de la Secretaría del Trabajo en México. Si gustas saber de las oficinas más cercanas a tu ciudad, mándanos tu mensaje. Estamos en Facebook como Mexas Trabajando en Canadá y me pueden mandar su comentario, pregunta o lo que ustedes gusten vía WhatsApp. Empezamos. Están buscando cocineros de línea. Lugar, Benito Juárez, Ciudad de México y la empresa es directamente con la Secretaría del Trabajo en México. Publicado desde el 28 de junio del 2022 con vigencia hasta el día 9 de julio del 2022. Salario mensual son 37 mil pesos. Folio número 278-629 Descripción del trabajo Restaurante ubicado en Quebec, Canadá busca contratar cocineros de línea para lavar, cortar frutas y verduras. Cocinar de acuerdo a las recetas del menú del restaurante Deberá poder replicar el menú establecido por el restaurante, cumplir con rapidez y con calidad en la elaboración de platillos, trabajar bajo presión en horario pico dentro de las tareas a realizar. También deberá limpiar su área de trabajo todos los días. Requisitos Nivel académico requerido Licenciatura Experiencia Uno a dos años en cocinero de línea Conocimiento en general de la cocina Idioma inglés intermedio Tener buenas habilidades y ser muy competente En preparación de platillos Adaptación al cambio Tolerancia a la presión Trabajo en equipo Aprendizaje constante Análisis y solución de problemas Disponibilidad de la persona Horarios Tiempo completo Desde las 8 hasta las 4 de la tarde Aclaraciones de horario Semanas de 40 horas laborales O los días que se requiera Los descansos Varían de acuerdo a la demanda del empleador Funciones y actividades Limpieza del área de trabajo Preparación de platillos y alimentos Siguiendo el recetario del restaurante Lavar, cortar frutas y verduras Es todo lo que te piden La empresa ofrece boleto de avión de ida y vuelta Desde la Ciudad de México A que ve Canadá Hospedaje asignado por el empleador Con descuento vía nómina De 800 pesos semanales Seguro de vida Seguro de gastos médicos Contrato por tiempo determinado Proceso de reclutamiento Entrevista virtual Por medio de la cámara También habrá una entrevista Presencial que es en persona El empleador Conducirá las entrevistas En la Ciudad de México Las fechas de inicio De tu proceso de reclutamiento O entrevista Sería el 10 de julio Del 2022 Duración del proceso De reclutamiento Tres semanas Muchas gracias amigos Los esperamos Esperando que les pueda servir Esta información Mi nombre es Nain Domínguez Su servidor Hasta pronto Y esperamos verlos En Canadá Gracias Y que tengan un buen día